¿Te gustaría saber cómo cambiar tu teclado actual y aburrido de Android por uno súper divertido y con los últimos emojis al estilo iPhone? Te enseño cómo hacerlo en este video totalmente gratis y en tan solo unos pasos. Quédate viendo hasta el final este video. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Marisol Sánchez y les doy la bienvenida a este video. ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy, como habrán podido leer en el título de la parte de abajo de este video, les voy a enseñar una forma súper fácil y rápida actualizada de cómo tener el teclado estilo iPhone en su Android. La verdad está súper fácil, sencillo, van a poder tener los últimos emojis, todo el estilo del teclado al estilo iOS y además de eso también con los sonidos al escribir y muchas cosas más. Ya saben que si son nuevos o nuevas por aquí, les doy la bienvenida y les invito a que se suscriban en la parte de abajo, en el botoncito rojo que dice suscribirse y también que le den clic a la campanita para que YouTube les avise cada que se sube un nuevo video por aquí en el canal. No olviden tampoco seguirme por mis redes sociales que están apareciendo por aquí donde siempre les estoy subiendo contenido diariamente en Instagram, en TikTok, en Facebook y además de eso nos conocemos muchísimo mejor y les traigo unos trucos súper chéveres. Y sin nada más que agregar, vamos a empezar con el video. Y ahora sí, empezando ya con este video, lo primero que se van a estar haciendo para tener este teclado al estilo iPhone en su Android es irse a la parte inferior. En el primer comentario fijado les estaré dejando como siempre un link de descarga en el que ustedes van a darle clic y automáticamente les va a llevar a lo que es mi página web. Ahí van a ingresar y van a desplazar todo hasta abajo, hasta el último, justo donde dice descargar hoy gratis o descargar aquí donde les estoy señalando con la flechita. Ahí ustedes le van a dar clic y les va a llevar al archivo de descarga de esta aplicación. Luego de esto les va a salir el archivo de descarga y le van a dar clic y dice descargando. Como pueden ver aquí vamos a desplazar la barra de notificaciones y ya está cargando. Vamos a esperar un ratito y listo. Ahora sí, luego de que ya terminó de descargarse esta aplicación, como ven, vamos a presionar y nos va a salir la pregunta si deseamos instalar esta aplicación. Le vamos a dar a aceptar, a instalar y va a terminar de cargar. Una vez que ya tenemos la aplicación por aquí, como ustedes están viendo, vamos a darle clic para ingresar y automáticamente nos van a salir este aviso por aquí. Le vamos a dar a aceptar, este es del creador de este teclado, así que pues ahí están los créditos dados para él. Vamos a dar donde dice aceptar y automáticamente nos va a salir por aquí estas tres opciones o estos tres pasos que tenemos que seguir para activar este teclado. Como bien dice en el paso uno, que está en un rectángulo azul, dice activar SwiftKey, que es el nombre de este teclado. Vamos a darle clic y nos va a llevar a esta otra parte en la que tenemos que activar la aplicación que es EOS Keywords. Ahorita sale desactivado, pero lo vamos a activar presionando, le damos donde dice aceptar y ya va a estar activado. Luego de esto regresamos a la parte de atrás en la flechita, así que vamos atrás y vamos por el paso número 2 que se llama seleccionar SwiftKey. Aquí en esta parte, como ustedes lo ven, tiene que estar seleccionado esta opción. Ya le damos aceptar y queda el tercer paso que se llama terminar. Vamos a ingresar y nos sale por aquí esta parte de lo que es el teclado. Le vamos a dar ahora no para no registrarnos. Y luego en esta parte de compartir datos y todo lo demás, si ustedes desean le dan así, pero en este caso yo le voy a dar donde dice no. Una vez que ya está la instalación, nos van a salir todas estas opciones para nosotros poder configurar nuestro teclado. Lo primero que vamos a hacer es ingresar al mundito que se llama idiomas para que nuestro teclado esté al idioma que nosotros queramos. Aquí como ven, automáticamente nos sale el idioma español a Estados Unidos, pero aquí nos salen otros idiomas sugeridos. Ustedes pueden escribir el que quieran. Hay español mexicano y español latino, de América Latina. Así que en este caso yo voy a escoger español de América Latina. Y ahí ustedes pueden activar con estos circulitos azules cuál es el que quieren. En este caso simplemente yo voy a dejar esto de aquí. Y en la parte de abajo nos sale la forma que nosotros queremos del teclado. Hay un QWERTY en español, ACERTI y muchos otros más que son bastante parecidos. En este caso va a ser el QWERTY en español, el normalito que está acá. Luego nos vamos a ir otra vez atrás. Vamos a entrar a la segunda opción que se llama temas. Vamos a ingresar y nos van a salir toda esa gran cantidad de temas. El teclado que tenemos. Tenemos diferentes, pero obviamente el que estamos buscando es el que se parezca al estilo iPhone. Así que tenemos aquí uno IOS solito. Ustedes pueden agregar ese, pero hay otro que se llama IOS Minimal. Que está mucho más bonito que es este de acá. Y de igual manera tenemos la versión del teclado en estilo oscuro o en dark. Así que ahí ustedes seleccionan el que más quieren. En la parte de abajo tenemos la disposición del teclado. En este tema también podemos agregar un tuyo, donde dice tuyos. Y también personalizado en los colores o colocar una imagen que ustedes quieran. Pero en este caso, como todo es al estilo iPhone, pues no vamos a ingresar a esas opciones. Vamos para atrás y vamos a ingresar a la opción que se llama Emojis. Para obviamente tener los últimos emojis. Y aquí vamos a permitir la opción de predicción de emojis. Y pues pueden agregar las otras opciones también si ustedes lo desean. Además también hay la opción de escritura. De escritura enriquecida. Que ustedes pueden dictar por voz. También si quieren lo activan en esa opción. Tenemos también las opciones de portapapeles para copiar. Junto con otras configuraciones o ajustes súper chéveres. Que ustedes pueden ir agregando como la disposición del teclado. Las teclas, el tamaño más grande, más pequeño. A la mitad de la pantalla o todo completo. Hoy ustedes ven. Luego de haber hecho esto, ya vamos a ingresar en este caso, por ejemplo, a WhatsApp. Para que ustedes vean que ya el teclado lo tenemos como al estilo iPhone. Aquí en esta conversación, como ustedes están viendo. Nos sale el teclado tal cual. Además de eso, podemos también poner el sonido típico del teclado de iPhone cuando uno está escribiendo. Eso lo vamos a agregar en la parte de la misma aplicación. Y aquí donde dice sonido y vibración. Vamos a darle clic. Y pues vamos a poner todo el sonido. Ahí ustedes pueden regular qué cantidad de sonido quieren. Vamos a activar la opción. Y si desean, también pueden agregar la vibración al escribir o presionar las teclas. Como ustedes más les guste. Así que una vez hecho esto, vamos a ir otra vez a WhatsApp en este caso. Y vamos a escribir y vamos a ver si se escucha tal cual como iPhone. Y como pueden ver, se escucha tal cual. Lo voy a secar al micro para que ustedes escuchen. Acá voy a escribir hola. Y automáticamente como puedes escuchar, se escucha así tal cual el teclado del estilo iPhone. Y de igual manera vamos a ingresar a los emojis para que vean que son los últimos que han salido. Ahí tenemos los emojis. Están súper bonitos. Son los últimos también que han agregado en este iOS 16. Y pues el sonido está tal cual como ustedes lo escuchan. Aquí estoy escribiendo un mensajito como ustedes están viendo. Y le voy a poner un emoji y listo. Así es como queda nuestro teclado al estilo iPhone. Con los emojis, los sonidos y todo lo demás que ustedes deseen colocar en este teclado. La verdad queda muy lindo y pueden personalizarlo con otros ajustes que ustedes más deseen o quieran realizar. Y bueno mis chicos, este ha sido el video de hoy. Díganme qué tal les pareció este teclado al estilo iPhone en su Android. La verdad a mí me ha encantado. He comparado con mis dos celulares y se ve idéntico. Además del sonido y los emojis. Así que ya saben que si les gustó me ayudan muchísimo si me dan un like por allá abajito. No olviden dejarme sus comentarios. Que otros videos desean ver por aquí. Y además si tienen cualquier duda o sugerencia. Escríbanme que estaré súper atenta a responder sus comentarios. No olviden compartir este video con todos sus amigos. Para que también puedan tener este teclado al estilo iPhone en su Android. Y sin nada más que decir yo les mando un besote grandote. Y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.